...aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso es, de alguna manera, la clausura, si bien momentánea, pero clausura al fin del Hospital Español, el Hospital Español que está allí sobre la avenida Belgrano. Y estamos en comunicación con Paula Escaucillo, que es la, en este caso, la Directora General de Fiscalización de la, en este caso, obviamente de la Ciudad de Buenos Aires. Escaucillo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, se ha hablado bastante sobre esta clausura. Si bien nosotros tenemos algunos detalles de los motivos que llevaron a la misma, me gustaría que usted contara en detalle qué es lo que advirtieron ustedes al momento de ingresar al hospital. Bien, en primer lugar, para poder contarles, necesito, y poder llegar a esa foto que es el desenlace, lo que necesito es contar un poquito la historia que me va a llevar 10, 15 segundos. Esto se remonta a marzo del 2020, cuando el síndico, sabemos que la Sociedad de Beneficencia Española está concursada y con un expediente por quiebra. La justicia designó un síndico y es el síndico quien hace una denuncia por un foco de incendio en el piso 3 y en el subsuelo del Hospital Español. Frente a esto hay fotos, hay informes de los bomberos que dicen que esto se origina por una falta de mantenimiento de la instalación eléctrica, derretimiento de cables, etc. Lo que hace el juez que interviene en la causa con mucho atino es designarnos a nosotros, o sea, oficiarnos, y en el marco de nuestras competencias, que tiene que ver básicamente con el cuidado, la seguridad, el funcionamiento y la higiene de toda la actividad privada en la Ciudad de Buenos Aires, que esto va desde establecimientos de salud, educativos, hasta kioscos, restaurantes, todo lo que sea actividad privada, en el ámbito de estas competencias. Nosotros fuimos, este oficio llegó en principios de abril del año pasado, por cuestiones de pandemia obvio y contexto, fuimos recién en octubre, en octubre se los intimó porque el sistema fijo contra incendio no funcionaba, lo mismo que la detección, el sistema de cuando se detecta el incendio tampoco funcionaba, para que la gente que nos está mirando entienda, porque si no es muy técnico, cuando hay un foco de incendio uno lo puede apagar o con un matafuegos o con un sistema contra incendio, que debe ser detectado previamente por unas instalaciones que hay en los pechos, en los hoteles, en todos los lugares de grandes superficies. Esto requiere un mantenimiento y una empresa que esté registrada debidamente en un área de acá del AGC, que se ocupa de controlar estas cuestiones. Ninguna de estas cuestiones sucedía en el Hospital Español. Entonces, cuando fuimos en octubre, intimamos, en enero de este año volvimos a ir, se los volvió a intimar, justamente para que se registren y para que tengan los planos también contra incendio, que no los tenían. Y en los primeros días de marzo, el mismo juez que interviene en la causa, nos convoca a nosotros nuevamente para que vayamos al Hospital Español. Así que eso deriva en la inspección que se hizo en el día de ayer, donde la verdad es que la desidia continuaba y el sistema, ninguno de los sistemas tenía ni mantenimiento ni control, una instalación eléctrica muy desmejorable, muy pobre. Y sumado a esto, encontramos 3 bidones de 25 litros cada uno de un producto inflamable, gasoil, en un lugar al lado de un tablero eléctrico, que un chispazo era una catástrofe. Digo, entonces, frente a esta situación, con un antecedente claro de marzo del año pasado, intimaciones a lo largo de este periodo de tiempo, un sistema de detección y contra incendio deficiente, y 3 bidones de 75 litros de gasoil era una bomba de tiempo. Frente a esto, el cuerpo inspectivo que va, y que son profesionales, y que por lo general son arquitectos, arquitectos o ingenieros o licenciados en seguridad e higiene, proceden a la clausura. La verdad es que toda nuestra misión y toda nuestra función tiene que ver con el cuidado de las personas que están en ese lugar para evitar potenciales hechos que tengamos que lamentar, y que lamentablemente en la ciudad han ocurrido, entonces por eso ponemos el foco en estas cuestiones de tanta peligrosidad. Yo hoy estaba viendo, y a eso también le voy a preguntar, porque también había cables que estaban quemados, ¿no es cierto? Es decir, derretidos, ustedes encontraron eso, ¿no? Eso es el sistema eléctrico, el deficiente mantenimiento del sistema eléctrico. Digo, tiene 16 ascensores, de los cuales solo 4 tienen mantenimiento, y están todos funcionando. Entonces, el protocolo de puesta a tierra del hospital español de 30.000 metros cuadrados y 11 plantas tampoco existe. Entonces, tenemos que cuidar a la gente, tenemos que cuidar a los adultos mayores, y la decisión de ayer fue una decisión pura y exclusivamente técnica, muy bien hecha y realizada a conciencia, otra vez cuidando a las personas, no solo que están ahí internadas, alojadas, esperando sus intervenciones, sino a todo el personal de salud y a los vecinos que entran y salen diariamente del hospital español. Bueno, Luana Volnovich, que es la titular del PAMI, que hoy estuvo en la puerta del hospital, el hospital pertenece, digamos, a la sociedad española, ¿no es cierto? Es decir, no es dependiente del Estado, ni del Estado de la ciudad, nada, ¿no? Hoy el hospital pertenece a la Sociedad Española de Beneficencia, así figura como el titular de explotación comercial. Entiendo que el PAMI lo coadministra, pero también la justicia, debido a que hay un concurso de quiebra, designó un síndico. Así que es una coadministración judicial y asumo que del PAMI. Bien, por eso le quería decir, Luana Volnovich, que usted lo debe haber visto, ¿no? Que es la directora ejecutiva del PAMI, hoy ha publicado en sus redes sociales, y además ha concurrido después al hospital, y puso en su cuenta de Twitter, hace un par de horas, hace 14 años que gobierna esta ciudad. Si hace 14 años falta un plano, y ahora, en medio de la pandemia, clausura el hospital, no es raro. Le pedimos a Horacio Radio Larreta que así como tomó la decisión política y clausura el hospital español, tome la decisión de reabrirlo. En las últimas semanas, fui una de las voces que se alzaron contra el maltrato de las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires por la vacunación. Si esto es una represalia, les pido que se las agarren conmigo. Pero no tomen de rehenes a 71.000 afiliados a PAMI que se atienden en este hospital. ¿Qué tiene para decir? En primer lugar, no voy a contestar una provocación política porque la decisión fue técnica. Entonces, no fue una decisión política entre empresalia de nada ni toda la especulación o el argumento de la cual la titular del PAMI hace mención. En relación al historial del hospital, tiene una cantidad innumerable de intimaciones y justamente porque entendemos que es un lugar sensible con una complejidad particular, es que a lo mejor no se procedió a la clausura con anterioridad. El agravante en esta circunstancia son la falta de detección del sistema contra incendios y sumado a eso los 75 litros de gasoil, que entiendo que ya los retiraron hoy del establecimiento del hospital. No tiene que ver con ninguna especulación política, la decisión la toma el cuerpo inspectivo, me avisa a mí. Fue una decisión técnica. No hay mucho más para decir al respecto. Claro, si bien interviene la justicia, Paula, Andrea Tawada la saluda. A ver, ¿qué va a pasar o qué está pasando en estas horas con toda la gente que estaba o internada o que tenía turno para atenderse? Bueno, ¿qué está pasando con ellos, con los pacientes? ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, nosotros no solicitamos el desalojo de las 300 personas, así que los que están internados hoy siguen internados. En segundo lugar, aquellas operaciones o intervenciones quirúrgicas de urgencia que estaban programadas, la dirección sanitaria del hospital habrá tomado las medidas del caso. Lo que se suspende son las prestaciones y el ingreso y el egreso de personal. Ah, perfecto. Como la acción habitual de entrar y salir del hospital. Les quiero contar que hace un par de horas tuvimos una reunión con el equipo de PAMI, con el síndico, armamos una mesa de trabajo, así que yo soy siempre muy optimista que estas cuestiones se visualicen, se tomen conocimiento y luego se destraben, porque en el medio hay vidas y son personas. Totalmente. Y de un sector que es totalmente vulnerable, creo que el PAMI, el síndico, lo mismo nosotros, estamos para cuidar a los abuelos, así que lo único que tenemos que hacer es sentarnos y ver cómo destrabamos y cómo le mejoramos las condiciones de seguridad para que ellos puedan permanecer y tener las prestaciones de PAMI. ¿Cuándo calculan ustedes que podría abrir el hospital entonces? Porque ya sacaron el gasoil, dice usted. Yo creo que en las próximas horas la clausura es preventiva, nosotros una vez que se clausura de manera preventiva, esto pasa a los controladores fiscales, a la unidad de control, así que yo entiendo que en las próximas horas la justicia también previene la quiebra. Perdón, tienen que arreglar los cables, tienen que poner bien los ascensores, hasta tanto no ocurra eso, no se va a poder abrir. ¿Quién va a pagar eso? Ese es el tema, ¿no? Bueno, ¿quién lo va a pagar? La verdad es que no lo sé, supongo que no, la verdad es que ahí desconozco, pero vamos a armar un plan de trabajo para que... Una de las cuestiones que también dijo el representante de infraestructura del hospital es que ya están trabajando, hoy ya pidieron presupuestos y demás para poder destrabar el tiempo. Soy optimista en que esta mesa de trabajo va a funcionar, así el Hospital Español va a poder abrir y seguir atendiendo a los 70.000 vecinos de la ciudad. Bueno, esperemos que sea así. Sí, bueno, Paula Escolillo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted. Y queríamos saber de primera mano, obviamente, qué era lo que habían encontrado ustedes porque ya en el escrito y a Volnovich la habíamos escuchado, pero faltaba justamente esta otra versión, ¿no es cierto? Que es la fiscalización fundamentalmente. Uno entiende que la política está inmersa y bueno, ya conocemos un montón de cosas. No vamos a ahondar un poquito más, ya lo hablamos. Gracias, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ese es el tema, a ver, yo siempre digo, a ver, hay cuestiones que hay que resolver, sí, es verdad. La pandemia no puede ser el vale todo, tampoco, porque en esto del vale todo, supongamos que se cae en un ascensor, supongamos que hay un incendio, supongamos que se prende fuego por el combustible que está ahí, que además está, deberá necesitarnos para los generadores, uno imagina, tal vez en el lugar donde estaban no era el adecuado, tendría que haber estado en otro sector, la verdad no lo sé, pero es un hospital, si un hospital está con estas condiciones, sea cual fuere, hay que tomar una medida, si no después, uno se imagina, cierra los ojos y dice, pasó algo, el gobierno de la ciudad no controla, o el gobierno de la provincia, que es lo mismo, no importa, a quien le corresponda, a quien le corresponda, por eso digo, entonces, si se hacen las cosas preventivamente, se protesta, si no se hace y pasa algo, se protesta, entonces siempre es mejor hacer en todo caso, reitero, ya sea la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Catabarca, las Islas Malvinas, o lo que sea. Y además me parece que hay una cuestión lógica que tiene que ver, como decís vos, con la salud y me parece que, para mí las redes sociales valen para comunicar, pero me parece que la chicana política no tiene sentido. Sí, por eso, agárrensela conmigo, dice Volnovi, como si fuera, no sé. La salud, la salud. Acá es otra cosa, la política está muy metida, lamentablemente, en un año muy político, fundamentalmente, y todo está mezclado, o mezclan todo, que es distinto. Bueno, nos vamos a la pausa. Dale, ya volvemos que tenemos mucho más para compartir con vos.